¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Despertemos, carajo! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Levantemos, carajo! Una lacra de corruptos los está gobernando Una lacra de corruptos los está gobernando ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Despertemos, carajo! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Levantemos, carajo! ¡Dice! Una lacra de corruptos los está gobernando Una lacra de corruptos los está gobernando ¿Cuándo cambiará nuestra patria? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para extinguir este mal, este cáncer de la sociedad peruana? ¡Ahí! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Despertemos, carajo! ¡Despertemos, carajo! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Levantemos, carajo! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Despertemos, carajo! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡Vamos, fiscales valientes! ¡Sigan investigando! ¡Vamos, fiscales valientes! ¡Acá ven con los corruptos! ¡Ahora tú! ¡Perú! ¡El país más maravilloso del mundo! ¡Tantas maravillas! ¡Tanta riqueza! ¡Queremos un Perú libre! ¡Sin corruptos! ¡Para el futuro de nuestros hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, hermanos peruanos! ¡La unión hace la fuerza! ¡Votemos a los corruptos! Y ahí llega el 2021 el año del bicentenario de nuestra patria querida Año nuevo venidero para todos con la bendición de Dios ¡Te lo dice tu amiga! ¡Samanta Arce! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!